Decir que la enfermedad tiene una característica que es de repercusión sistémica y dinámica, o sea que afecta a todo el organismo y que tiene tres fases en su desarrollo. En Medicina General Integral, quien estará comentándonos acerca de los signos y síntomas del dengue. Doctor, buenas tardes. Bueno, buenas tardes reiteradas, Junel. Decir primeramente, como todos conocemos, que el dengue es una enfermedad viral, o sea, causada por el virus del dengue, muy común en nuestro país, sobre todo en estos tiempos, en esta estación. Decir que la enfermedad tiene una característica que es de repercusión sistémica y dinámica, o sea, que afecta a todo el organismo y que tiene tres fases en su desarrollo. Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Decir que esta fase febril, que es la inicial, dura aproximadamente siete días y se caracteriza como elemento fundamental la presencia de la fiebre. Como síntoma único o acompañado de otros síntomas menores, como son vómitos y náuseas pequeños, la presencia de dolor de cabeza intenso, dolor retropular, malestar y decaimiento general, dolores articulares y musculares, y así como también la presencia del rash, tan conocido por toda la población, que nos advierte un poco más en el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora bien, la segunda fase es la fase crítica, que como su nombre indica, es determinante en la evolución de esta enfermedad, que puede permitir que la evolución pase, perdón, que la enfermedad pase a normalmente la recuperación y que el paciente sane o que aparezcan síntomas y signos de alarma que la población debe conocer y se haya acudido tempranamente a las diferentes instituciones de salud para su atención médica inmediata. Estos síntomas de alarma que toda la población debe conocer son fundamentalmente la presencia de dolor abdominal intenso y mantenido, sobre todo a la palpación, la presencia de sangramiento por diferentes estructuras, ya sea por la nariz, por la boca, por el recto o por los genitales, así como también el paciente se va a notar mucho más decaído, sonoliento o al contrario, muy inquieto. También la presencia de edemas en miedros inferiores, en las piernas o en la cara o en el abdomen fundamentalmente. Es decir, que es en esta fase donde todos queremos evitar llegar, porque normalmente el dengue puede evolucionar de forma benigna y bueno, el paciente se cura de forma normal. Entonces, ante esta situación, es una de las principales estrategias que se ha trazado la atención primaria de salud es la determinación precoz de los casos, la de todos los pacientes febril o con síntomas sugerentes de dengue, su identificación por parte del médico de la enfermedad de la familia o en las diferentes instituciones de salud para el control de estos síntomas y posteriormente su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Es decir, que los pacientes, el tratamiento en las fases iniciales del dengue es un tratamiento relativamente sencillo, solamente con abundantes líquidos, jugos de frutas naturales, el agua y el uso de las sales de rehidratación oral, así como también medicamentos como la diplona o el paracetamol, ayudan mucho en el malestar y el control de la fiebre. Pero hay que evitar automedicarse. Antes de hacer todo esto de tratamiento, acudir al médico, que el médico determine que puede mantenerse uno en el hogar o que necesita de alguna, de estar ingresado a las instituciones hospitalarias. Aquí quería preguntarle, doctor, porque en muchas oportunidades hemos escuchado amistades, familiares, vecinos, que digamos han tenido un tipo de sintomatología, que pudiéramos utilizar el término como que enmascara la enfermedad. O sea, me estoy sintiendo estos síntomas, pero que no son los que habitualmente dicen los médicos que tienen que ver con el dengue. O sea, el dengue en sus variantes pudiera dar un tipo de sintomatología que enmascare la enfermedad. Sí, como no, el dengue inclusive en estos últimos momentos, las últimas, o sea, estos pacientes que están evolucionando, inclusive hay pacientes que manifiestan secreciones nasales, que tienden a confundirlos con manifestaciones catarrales o con una posible COVID, porque también puede concomitar el dengue con COVID, con COVID-19, que son manifestaciones que se están manejando a tiempo. Por eso es que se les pide a los pacientes que ante cualquier sintomatología acudan a los servicios de salud, para que sean allí evaluados por el personal de salud correspondiente y ellos determinen si tiene dengue u otra enfermedad que pudiera enmascararlo. Otro tema que me gustaría también abordarlo, quizás no con profundidad, pero al menos alertar a la población, porque muchas veces personas que transitan durante la enfermedad, que sanaron, se incorporaron a su centro de trabajo, a su centro estudiantil, bueno, ¿qué medidas también debemos de adoptar las personas después que transitan por la enfermedad? Porque puede haber, digamos, daño en cualquiera de los órganos del cuerpo. Claro, exactamente. Como decíamos en la fase crítica, esta fase comienza cuando el paciente siente un alivio de los síntomas, sobre todo de la fiebre, cuando la fiebre disminuye o desaparece, y el paciente cree que ya está recuperándose, que ya está saliendo de la enfermedad. Al contrario, este es el momento clave donde la enfermedad sí determina que va a evolucionar hacia curar, o al contrario, o aparecen signos de alarma. Eso es lo que tiene que estar pendiente del paciente. A la presencia o no de los síntomas de alarma, que son los que te van a orientar, si el dengue ha hecho otros estragos en el organismo y puedes complicarte o no. ¿Pudiéramos reiterar los síntomas o signos de alarma en el paciente? Sí, cómo no. Como decíamos, es fundamentalmente el dolor abdominal intenso y mantenido, la presencia de sangramientos a través de los ojos, a través de la nariz, de la boca, del recto o de los genitales. Así como también alteraciones del estado mental, ya sea el paciente se va a encontrar sonoliento, letárgico, o por el contrario, muy inquieto. La presencia también de edemas a nivel de los pies y tobillos, a nivel del abdomen y de la cara, nos indica que la evolución de la enfermedad está en detrimento de la salud del paciente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora aquí en la revista Frecuencia 12, abordando una temática tan importante como los signos y síntomas del dengue y esta peligrosa enfermedad. Seguimos en la revista en la emisión de este martes.